Muy buenas noches a la población potosina. Queremos hacer un informe del Servicio de Salud Departamental y referente a lo que es la pandemia COVID-19. Realizando un seguimiento de casos de coronavirus en Potosí, a la fecha, hasta horas 20, continuamos con 26 casos a la espera de resultados en el transcurso de la noche o mañana máximo. Sin embargo, queremos hacer un informe de cuál es la relación de los pacientes que están en hospitales. En el Hospital La Mía de Baracamonte tenemos cuatro casos que están hospitalizados en espera de laboratorio. Estos serían hospitalizados sospechosos, cuatro. Y tenemos en domicilio sospechosos, trece pacientes. En la ciudad de la Caja Nacional tenemos un hospitalizado. Tenemos tres casos sospechosos en domicilio. Y uno en fase de recuperación ya ha dado su primera prueba negativa. Negativo. Eso está en seguimiento. En la ciudad de Uyuni, obviamente, con Colchacá, tenemos un caso hospitalizado que ya va a la segunda prueba negativa, pero aún sigue hospitalizado. En un transcurso de dos días a tres será dado de alta. Sin embargo, tenemos domiciliados en Colchacá tres casos positivos, o sea, encapsulados en sus domicilios. La novedad es que sí, en el transcurso de la tarde, en la ciudad de Villazón tenemos un caso sospechoso en el cual está hospitalizado. Esa es la relación de lo que podemos decir. Sin embargo, estamos en espera de los 20 casos de resultados de que están en la ciudad de Santa Cruz, en Cendiatropa. Esperemos el resultado lo más pronto posible porque tenemos un paciente para, digamos, delicado y esperemos el resultado para que puedan tomar decisiones. Obviamente está estable el dicho paciente. También quiero hacer un informe de que no simplemente los casos, sino también estamos realizando actividades muy importantes. Ejemplo, el día de ayer se ha hecho una movilidad interdepartamental. Paisanos que han venido de los yungas, 10 personas, 9 mayores y un niño. Llegaron el día de ayer, pernoctaron en el centro de aislamiento de Cantomarca, prosiguieron su viaje hacia Tarija, 4 y 6 personas a Sucre, que ya están en este momento domiciliados, ya correspondientemente a cada departamento, a cada ciudad que ellos son sus responsables. También podemos indicar que estamos en la fase de coordinación y organización de la movilidad internacional de van a ligar de Santiago de Chile. Estos repatriados se aproximan entre 96 a 150 bolivianos, de los cuales van a ingresar por Avaroa, o sea, estamos hablando de este potosino, en fecha del 5 de mayo. Esa es la coordinación que se está realizando con defensa civil, la gobernación, los equipos de salud, las Z de Servicios de Salud de Uyuni, de sudoeste, y obviamente también lo que es las brigadas de rescate o tres brigadas de ambulancias van a ir a este encuentro. Una vez que lleguen a Uyuni, serán dispuestos a los lugares que van a ir correspondientemente. Estamos en la fase preparatoria para ya ejecutar este trabajo. Ese es el informe actual. Muchas gracias.